¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este exclusivo Aston Martin Lagonda Series 1 que sale a subasta. Y bueno, como dice aquí el título, Pujas Bond, bueno, como sabemos, el primer coche de Aston Martin con cuatro puertas laterales. Puede ser el automóvil perfecto James Bond cuando se jubile y ahora saldrá a subasta. Y bueno, ¿cuánto va a costar? Hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la historia cuenta que este modelo nació a principios de los años 1970 del deseo del dueño de Aston Martin, David Brown, de poseer un coche de su marca con el que pudiera ir con chofer incluido. En 1969 se realizó un prototipo, pero el proyecto no tomó forma hasta unos años después. Se utilizó como base el V8 de dos puertas de aquella época al que se alargó la distancia entre ejes hasta llegar a una generosa distancia de 3,5 metros, manteniendo el mismo motor tipo V8 y las mismas suspensiones frontales y posteriores. La longitud total era de 4,93 metros. La paradoja es que el deseado Aston Martin de cuatro puertas no vio la luz hasta luego de que el señor Brown dejara de ser el dueño de la firma automotriz. Entonces, aquel primer Aston Martin, la Honda Series 1, se presentó en el Salón del Automóvil de Londres en octubre del año 1974, cuando la marca ya era de propiedad de Company Development. Bueno, el Aston Martin de cuatro puertas costaba un 24% más caro que el coche coupé del que derivaba lo que unido al momento del que salió al mercado. En medio de la gran crisis del petróleo de los años 1970, hizo que sus ventas no fueran las esperadas. El primero de esta corta serie Aston Martin fue a parar al presidente de la marca automotriz, William Wilson. En un principio se fabricaron solamente siete ejemplares hasta 1976, cinco con caja de cambio automático y dos con cambio manual con cinco marchas. Posteriormente, se fabricó un octavo ejemplar, pero en una fecha que ya estaba clara. El ejemplar que sale a la venta en Bonhams se fabricó en el año 1976 y es el número seis de la serie inicial. Este ejemplar fue completamente restaurado y actualizado en el año 1006 por la empresa RSW, con algunas modificaciones para ser lo más adaptado a la conducción de hoy en día. El chasis se desmontó, se revisó y se reconstruyó con nuevos casquillos y componentes de suspensión incluida, la dirección mejorada, muelles especiales, amortiguadores y frenos. La Honda, que ya era un coche bastante poderoso, recibió la conversión de motor que realiza RS Williams de 5,3 litros a 7 litros de RS Williams, con lo que pasó de tener los 325 CV originales hasta tener 485 CV y es capaz de alcanzar sin ningún problema los 260 kilómetros por hora. También se sustituyó el sistema de escape, así como también el sistema de alimentación de combustible y de refrigeración con un radiador con mayor tamaño. Para mejorar la comodidad general también se utilizaron nuevos aislamientos para el motor y el habitáculo. Incluso los cristales son nuevos para reducir el ruido de la sección exterior. Como era de suponer, la sección inferior fue rediseñada con las especificaciones más lujosas y ahora posee reposabrazos centrales en la parte frontal y posterior. Los asientos frontales tienen ajuste eléctrico, mientras que la banqueta posterior se bajó ligeramente para ampliar la altura disponible. Aunque se mantuvo toda la estética de la sección interior de la gonda, se introdujeron algunos elementos como un teléfono manolibres integrado en el equipo sonido, controles de calefacción con diseño más actual y más fáciles de manipular y se actualizó también el aire acondicionado. A lo largo de su historia, Aston Martin produjo siete modelos con cuatro puertas laterales, sin contar el nuevo SUV de VX, que no tuvieron bastante éxito. Luego de que aquel protagonista llegó a la gonda V8 Saloon, la gonda Siri 2, 3 y 4 con sus afilados diseño en cuña. Y ya en 2010 el Rapid de todos ellos fue el que más aceptación tuvo en el mercado y el que más tiempo estuvo en venta. El último de los fracasos de la marca Aston Martin en esta categoría de los sedanes deportivos fue la gonda Taraf, diseñado en el año 1016 exclusivamente para el mercado de Medio Oriente y del que se iban a fabricar sólo 200 ejemplares, pero al final se construyeron solamente 120 ya que la demanda fue realmente escasa. No cabe duda de que una plataforma algo anticuada y un equipamiento y acabados que no estaban al nivel de lo esperado en un coche Aston Martin tuvieron mucho que ver con el Taraf que no alcanzara las ventas que se esperaron. Por supuesto, pero este coche recorrió solamente 3.200 millas, lo que equivale a poco más de 5.000 kilómetros desde su restauración a actualización por lo que su estado es excepcional. Sale a la venta en la subasta de Von Hansen Goodwood, que tendrá como precio estimado entre 238.000 y 357.000 euros, algo así como 214.000 y 353.000.000 de pesos chilenos. Sin duda, este primer Aston Martin, la Honda Series 1, que ahora busca un nuevo propietario, sería el automóvil perfecto para el retiro del agente James Bond 007 cuando yo ya no quiera manejarlo. Y bueno, con esto me despido. Adiós como si fuera. Chao. 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 Chao.